Son los protagonistas de milagros tras el terremoto. Guaguas, niños y niñas encontrados con vida horas, incluso días después de la tragedia. Aya es probablemente el caso que más ha impactado al mundo, y se llama así porque ese nombre significa milagro. Fue encontrada con apenas tres horas de nacida y seguía unida a su madre fallecida. Lamentablemente fue la única sobreviviente. Encontramos los cuerpos de los padres uno al lado del otro. Oímos un sonido mientras excavábamos. Cavamos y limpiamos el polvo y encontramos a la bebé, todavía atada por el cortón umbilical. Así que lo cortamos y se la dimos a mi primo, y él la llevó a un hospital de Afrin. A cinco días de la tragedia, niños y bebés siguen siendo rescatados con vida. Más de 100 horas sobreviviendo bajo los escombros. Una inspiración para los rescatistas, que trabajan con los últimos alientos de esperanza. Bien lo sabe el doctor Worsak, a quien encontramos en el aeropuerto de Adana. Estaba por tomar un avión de vuelta a casa después de dirigirse a la zona cero como voluntario. En su maleta, una experiencia que no olvidará. Fui a Hatay. Ahí hay una pequeña provincia. La construcción no estaba lo suficientemente segura. Nos movimos a otro edificio. Yo estaba ahí solo para cirugías. Pero... Ahí había una mujer que fue para dar a luz. Cuando vi a la mujer, tuve un buen sentimiento de ayudar y ayudar a la bebé. Quizás la bebé no estaba saludable o tenía alguna complicación. Solo quería salvar a ambas. Pese a que la mujer no hablaba turco, lograron entenderse y el doctor logró salvarlos. Ahora mira orgulloso las fotos y videos junto a ellos. En Turquía y Siria, la esperanza se niega a morir. Los rescatistas siguen sacando personas vivas de los escombros. Mientras, la pequeña Aya sigue recuperándose de los golpes y siendo amamantada por la esposa del doctor que la cuida, dado que tienen una hija cuatro meses mayor que la pequeña rescatada. Ya hay miles de solicitudes de todo el mundo para adoptar a Aya, que ahora es un símbolo de resiliencia tras el terremoto.